Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Te digo, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Muy sencillo, por dos razones fundamentales. La primera de ellas es, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente aún más importante para mí es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios, a que transformen su vida y a que sepan que sí es posible alcanzar grandes resultados y todos sus sueños. Muchísimas gracias Gaby, Yvette, Sally, Frank. Veo que ya compartieron. Realmente esto es inspiración para mí y para cada uno de ustedes, porque saben que el reto es duro. El reto es hacer algo extraordinario, leer un libro por día. A veces me arden los ojos leyendo y, ¿sabes? No estoy quejando, me estoy presumiendo de que tenemos disciplina, como dice Daniel, 30 días de disciplina. Buenas noches, Luis Enrique. Compartan, comenten, hashtag, like, todo esto, porque saben cuál es mi objetivo, saben cuál es nuestro objetivo aquí en el Club de la Mente. Saludos, Sal y saludos, David. Nuestro objetivo es tener a un millón de personas viéndonos cuando lleguemos al episodio mil, incluso antes. Dígame, ¿quién creen que vamos a lograr antes los mil, el millón de personas viéndonos en vivo antes que lleguemos a los mil episodios? ¿Quién cree que esto es posible? ¿Quién cree que podemos transformar el mundo simplemente poniendo de nuestra parte? ¿Quién cree que podemos transformar nuestras vidas? Y no mediante magia, mediante humo, mediante, ay, de la noche a la mañana, sino más bien trabajando todos los días. Más bien teniendo la disciplina de alcanzar las cosas que buscamos. Saludos, Baldomero. Saludos, Jesus, Ger Libros. Recomiendo todos los días leo un libro. Te recomiendo que veas el Club de la Mente y que te inspires con nosotros. Ricardo, saludos. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a hablar de un tema extraordinario. Muchos el domingo en la noche quieren descansar. Muchos el domingo en la noche dicen, ay, ya sé que hoy, mañana otra vez regresar al trabajo y ese tipo de cosas. Son personas que no disfrutan la vida y hoy vamos a hablar de algo que está relacionado. Y es cómo salir de las deudas rápidamente. Cómo destruir las deudas rápidamente. Muchas veces estamos obligados a ir a trabajar los lunes porque tenemos las deudas y entonces no podemos hacer un negocio, no podemos dedicarnos a lo que nos gusta. Estamos todo el tiempo encerrados en eso. Saludos, Juan. Saludos, Leonardo. Gracias por darle like. Gracias por compartir. Este es el objetivo en el Club de la Mente. Llegar a millones, inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Y sin importar si es domingo a la súper tarde, de todos modos estamos aquí pendientes, presentes en el Club de la Mente. Gene, Juan Carlos. Saludos y gracias por compartir, por ayudarnos a llegar a muchas más personas. Trabajo duro e inteligente, dice Juan Tapia. Hola, Leopoldo. Qué bueno que estás por aquí. Un abrazo para ti. Sebastián, saludos para ti. Entonces, empecemos con este tema. No sé por qué me pongo muy brillante. Tengo que tener las manos aquí por la luz. Pero bueno. Entonces, las deudas, las deudas, las deudas. Hoy vamos a hablar de cómo salir de las deudas, cómo eliminar y destruir las deudas de una vez por todas y para siempre. Juan Carlos, gracias por compartir. Y chicos, muchísimas gracias. Ustedes saben que siempre aprecio cuando comparten nuestras transmisiones, porque esto es un trabajo en equipo. Yo solito, ni loco podría llegar a un millón de personas en mil episodios. Ni porque me esforzara como loco todos los días, ni porque me sangraran los ojos de tanto trabajar. Podría llegar a todo lo que vamos a llegar juntos tú y yo. Yo no puedo cambiar la vida de millones de personas, pero juntos podemos cambiar la vida de millones de personas. Yo no puedo cambiar tu vida, pero juntos podemos cambiar tu vida y la de otros. No podemos inspirar a todo el universo una sola persona. Pero si nos unimos, podemos inspirar a todo el universo nosotros mismos. Uno por uno, un corazón más al día, una mente más al día. Vamos a lograr resultados extraordinarios. Pues bueno, las deudas, las deudas, las deudas. Déjame aquí tus comentarios si tú tienes deudas. Que no tengas pena, que no tengas vergüenza al respecto de este tema. Déjame tus comentarios si tú tienes deudas. Yo tuve deudas en algún momento. Gracias, Frank, por tu hashtag Cero Deudas. Gracias, Martín, por compartir Cero Deudas. Cero Deudas es el hashtag del día de hoy. Cero Deudas. Así que necesitamos saber esto. Realmente las deudas es la manera en la que nos esclavizamos hoy en día. Las personas que tienen deudas todo el tiempo están frustradas, todo el tiempo están preocupadas pensando cómo van a pagar, pensando que tienen que estar obligados a ir a trabajar porque si no, no pueden pagar la casa, si no, no pueden pagar el carro, si no, no pueden pagar algunas deudas o créditos que se pusieron para viajar a Europa, deudas o créditos que se pusieron para comprar ropa de lujo, para hacer un aniversario o algo por el estilo. Y finalmente muchos dicen, hey, no, pero lo que pasa es que yo me lo merezco. Yo he trabajado duro. Para eso tengo un empleo, para poder. Gracias, Valdomero. Si tú tienes deudas, déjame tu comentario. Ya lo sabes. Lo que buscamos aquí es ser honestos, ser transparentes, para poder cambiar nuestras vidas. Si no decimos la verdad, si nos ocultamos a nosotros mismos las cosas, puedes no decírmelo a mí, ¿no? Soy una persona triste y deprimida y no decírmelo a mí. Pero a ti mismo no te engañas. A ti misma no te engañas. Es por eso que en el Club de la Mente somos un espacio abierto para que tú puedas comunicarte con nosotros, con esta familia del Club de la Mente. Ponlo como hashtag, esta familia del Club de la Mente que realmente está creciendo cada día más y es lo que más, más me alegra. Saludos entonces para ti, Andrés, y toda la gente por ahí conectada. ¿Qué dice? Sebastián Mañada madrugo a trabajar para pagar una pequeña deuda. La meta es llegar a cero deudas. Hashtag cero deudas. Así es. Si tú tienes deudas, déjame tu comentario porque todos sabemos lo molesto, lo molesto que es vivir en deudas, lo molesto que es vivir frustrado, o lo molesto que es vivir con el cuello hasta aquí, como dicen por ahí, tratando de pagar las deudas. Y lo peor es que todas son deudas relacionadas a cosas que no te van a hacer ganar más dinero. ¿Qué dice Berenice? Gracias, saludos. Qué bueno. Soy nuevo, dice Leiner Berenice. Y Leiner, saludos. Esto es la familia del Club de la Mente, señores y señoras. Esto es la familia de ser extraordinarios cada día. Esto es la familia de inspirarnos juntos cada día. Por eso te pido que nos dejes tus comentarios siempre y conocerte. Quiero conocerte. Yo conozco a Juan, a Juan Tapia, conozco a Juan Carlos, conozco a Pico Rubio, conozco a Juan Lima, porque son los que más me comentan. Como conozco a Liberio. Si tú me dejas tus comentarios, te voy a reconocer. Y cuando te vea en Colombia, cuando te vea en México, caminando por ahí, erguido, con confianza, como una persona extraordinaria, seguramente te voy a identificar. David Larico, te conozco también. ¿Por qué? Porque has interactuado conmigo. Por eso es la fantasía de este asunto que es Facebook Live. Pero bueno, es molestísimo vivir en deudas y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Ok, igual soy nueva. Dice Berenice. Saludos, Marco. Saludos a ti. Qué bueno que están por aquí. Vamos a ser extraordinarios. Vamos a transformar. Quédense en los mil días. El reto de los mil días. Todos sabemos lo básico para eliminar las deudas. ¿Quién quiere eliminar las deudas aquí? Déjame tus comentarios si tú quieres eliminar las deudas. Pon hashtag YoQuieroEliminarLasDeudas. ¿Qué dice Martín? Queremos libros gratis. Está por salir mi libro El Gallo Borracho. Este libro va a costar 99 centavos de dólar, o sea, gratis. Creo que lo voy a poner gratis por un día. El Gallo Borracho es un libro que enseña al respecto de cómo venderle a la mente subconsciente de los clientes. ¿Te gustaría aprender a vender a la mente subconsciente? Pues bueno, El Gallo Borracho. Cómico título, pero bueno. Hoy hablemos un poquito de las deudas, de cómo eliminar este problema que muchos tienen. Todos sabemos lo básico, como ya te decía. Diana, saludos para ti. Alejandra, cero deudas a cosas que no me llevan a nada. Yo quiero eliminar mis deudas. Gracias, Juan. Yo quiero eliminar mis deudas. Es el hashtag de hoy. Todos queremos lo básico. Hay que gastar menos, hay que ahorrar más, hay que pagar las deudas. Sencillamente. ¿Quieres salir de deudas? Aquí te doy la solución en tres pasos. Gastar menos, ahorrar más y pagar las deudas. Bueno, entonces, ¿por qué no tenemos, ¿por qué tenemos deudas a pesar de eso? ¿Por qué vivimos frustrados y con el dinero hasta el cuello? No sé cómo es que dicen. Te voy a decir por qué y cómo eliminar las deudas. Saludos para todos, chicos. Gracias por comentar, gracias por compartir. Algunos dicen que van a sacrificar su estilo de vida. Algunos dicen que van a convertirse en monjes del dinero. No, es que yo no quiero ser monje del dinero. Me han dicho algunos cuando yo les digo hay que ahorrar más, gastar menos y pagar las deudas. Yo no quiero convertirme en una persona que todo el tiempo está cortando cupones y ahorrando centavos y guardando centavos en un cochinito para poder salir de mis deudas. Y te voy a decir algo. Para salir de tus deudas no es eso lo que necesitas. Ese no es el método para eliminar tus deudas. Muchos tratan ahorrando, guardando cupones, encontrando ofertas, diciendo ay, esto está muy caro, mejor esto, encontrando buenos tratos de ahorrar y la realidad es que no ese es el camino. No ese es el camino para salir de las deudas, no ese es el camino para pagar pues las deudas. Te voy a decir a continuación qué es lo que tienes que hacer. Veo que entra y sale la gente, seguro es por la conexión al internet. Siempre que estoy aquí la conexión es muy mala, pero no hay problema. Sin embargo, puedes ver todos los episodios en YouTube siempre. Entonces, la pregunta, ¿tengo que sacrificar mi estilo de vida para eliminar las deudas? No. Tengo que convertirme en un monje del dinero para eliminar mis deudas. No. No se trata de que no gastes nada y que nada más vivas comiendo pan y agua para nada. Saludos, inocencio, qué bueno que estás por aquí. Pero el problema es que si estás viviendo la vida fashion, Miguel dice, trabaja más, gasta menos, invierte. Yo quiero eliminar mis deudas, dice Marco Antonio. Si estás viviendo la vida fashion, la vida de andar de compras, todos los días, hay gente que todos los días sale de compras, todos los días compra algo nuevo, que no necesita, como dijo el profesor Rogers, todos los días compra algo nuevo para impresionar a gente que odia y compra cosas que no necesita, gastando dinero que no tiene. La frase es así, hay personas que gastan dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan para impresionar a gente que odian, a los vecinos o algo por el estilo. Entonces, es la peor tontería del mundo y lo pagan con tarjeta de crédito a seis pagos precio de contado, a doce pagos precio de contado, en cuotas chiquititas. ¿Qué tal? ¿Sabes qué es lo que están haciendo en ese momento? Están incrementando una deuda y la mayoría, sobre todo, empiezan desde muy jóvenes y empiezan y bueno, paso la tarjeta, no pasa nada, o sea, pon una comprita más, una comprita menos, unos cuantos centavos, ahorita un lujito que me merezco por mi trabajo, dentro de muchos otros comentarios y déjame saber aquí si tú alguna vez has dicho algo como eso. No, 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 un lujito no hace mal, no, de vez en cuando comprarse algo, sí, para eso trabajar, un viajecito, una camisita nueva, todo el tiempo en lo mismo, todo el tiempo en lo mismo y viene otro gasto, otro gasto, otro gasto, otro gasto y estás incrementando tu deuda de tu tarjeta de crédito, por ejemplo, y ¿sabes qué pasa? Cero deudas con Gabriel, dice Wilson, gracias, qué cómico hashtag, déjalo aquí, cero deudas con Gabriel, dicen por ahí. Entonces, sigues ahí con la deuda, la deuda, la deuda, pagas el mínimo, todos hemos escuchado ese, yo le llamaría, satánico mínimo, ¿no? Porque para muchos es muy bonito decir, me endeudé en 10 mil dólares y pago 200 dólares para poder seguir usando la tarjeta y después me endeudo en 20 mil dólares y pago 400 dólares para poder seguir usando la tarjeta, es súper cómodo, súper conveniente y dices, ay, soy muy inteligente porque gracias a eso no estoy pagando, pero estoy recibiendo mis placeres diarios y ¿sabes qué? Es todo lo contrario, te estás poniendo dentro de un ciclo y si tú has tenido deudas, déjame tus comentarios para saber cómo ha sido tu experiencia con eso, pero te estás metiendo en el peor ciclo que puede existir en todos los tiempos y es precisamente, y por ahí lo dijo Albert Einstein, el interés compuesto es el mayor invento de todos los tiempos, porque eso está pasando con tu tarjeta de crédito, eso está pasando con el dinero que no estás usando correctamente. Bienvenido al Club de la Mente Zavala, dice Juan Tapia, imagínense esto, eso es lo que está pasando, estás construyendo una bola de nieve que está creciendo y creciendo y creciendo y cuando no te des cuenta, cuando menos te des cuenta, te va a caer encima, te va a caer encima. Saludos Kelvin, eres extraordinario, dice muchas gracias, apóyenme compartiendo, apóyenme llegando a más personas. Imagínate, si estás creando una mega bola de nieve como deuda y todo el tiempo estás diciendo, no, no, pero es que soy muy inteligente porque estoy pagando nada más el mínimo y ellos se quedan con la deuda. Es lo que piensas, ellos se quedan con la deuda y yo disfruto. Qué inteligente, estás creando la bola de nieve más grande de todos los tiempos y cuando te des cuenta ya no vas a poder pagar y se va a ver multiplicado en tremendas cantidades, chicos y chicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Te lo voy a decir en unos momentos. Lo primero que debo decirte es que la tarjeta de crédito usada de esa manera es la peor cosa que puede hacer en la vida. Voy pagando el mínimo, voy pagando el mínimo, gasto más, pago el mínimo, gasto más, pago el mínimo. Estoy incrementando la deuda de una manera tremenda y después ya no voy a poder salir de ella definitivamente. Y mantengo mi vida fashion, mantengo mi vida al estilo que quiero tener, en el nivel que quiero tener porque yo me lo merezco pues, vamos a ver qué tal y qué pasa si siguen los años así, siguen los años así. A menos que nos ganemos la lotería o que nos casemos con un millonario o una millonaria, no hay solución para un tipo de deuda de ese nivel. Yo te voy a decir cómo salir de tus deudas rápidamente. ¿Qué me preguntan por aquí? Eliezer dice qué tal pagar la deuda con más deuda. Es la peor cosa que puedes hacer también. Por ahí es una manera inteligente si la, bueno, no voy a hablar de cosas financieras pero si tú pagas una deuda con otra deuda y esta deuda tiene menor interés y la puedes pagar a más tiempo, etcétera y tú haces un cálculo financiero que es inteligente, pues fabuloso pero no siempre lo es. Gracias chicos por compartir, saldremos unos chingones sin ir a Harvard dice Wilson. Por supuesto que sí. Sigamos avanzando entonces, estás multiplicando esa deuda por montones y crees que es muy inteligente. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Qué dice Daniel? Saludos para ti también. La deuda es la mayor asesina de relaciones del mundo, fundamental que sepas eso, es la causa número uno de divorcio en el mundo, es el problema de dinero, o sea, no se divorcia la gente porque ya no se quieran o porque se pelean por los argumentos filosóficos ni nada de eso, se separan porque están peleándose por el dinero, porque tú no trabajas o tú no tienes dinero o no tenemos dinero o lo que sea, nos separémonos. Entonces, la deuda es la mayor asesina de relaciones en el mundo. Chicos, muchísimas gracias, veo que hay muchos conectados a pesar de que es domingo en la noche, un abrazo para todos ustedes, 80 abrazos y sigan compartiendo para que lleguemos a más personas. Te voy a dar una lista de nueve pasos para poder salir de las deudas. ¿Tú quieres salir de las deudas? Ahorita te voy a dar una lista de nueve pasos muy inteligentes para lograrlo. La primer regla o el primer paso para salir de las deudas es aceptar el problema de la deuda. Definitivamente no es el fin del mundo. La mayoría de personas sigue pagando el mínimo y sigue comprando con las tarjetas. Saludos, Daniel Bustos. Así es, adivina, es de Will Smith la frase, dice. Aceptar el problema porque no es el fin del mundo. Muchos siguen pagando con la tarjeta y pagando el mínimo simplemente porque les da vergüenza, les da pena admitir que tienen una deuda y siguen creciendo la deuda. Es lo peor que pueden hacer. No admitir que tienen la deuda y seguirla creciendo simplemente porque no pueden admitirlo, porque les da pena, porque les da vergüenza o porque les da miedo saber cuánto tienen de deuda. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo puedo ahorrar? Definitivamente ahora te voy a dar unos consejos muy inteligentes, pero ¿cómo puedes ahorrar? Primero que nada, observen qué estás gastando. He estado analizando a muchos de mis amigos que no tienen mucho dinero y como dice J.M. Carlos, no malgastes, sencillamente. Muchas personas se gastan entre 30 a 50, mira esta estadística, entre 30 a 50% de su dinero mensual, los que trabajan, de su salario, en salir a comer, en ir al cine, en invitar a los chicos y a las chicas a comer, en comprar ropa nueva, en comprar nuevos gadgets, el celular que todavía está bueno y compro otro nuevo o una tele más grande, etcétera, etcétera, etcétera. 30 a 50% de su ingreso se gasta en cosas que no son necesarias comprar y que muchos dicen no, no, es que es el estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? ¿Cuál estilo de vida? Salir a comer todos los días a la calle, por ponerte un ejemplo. No te estoy diciendo que no salga, yo salgo muchísimo en la gente que me conoce, sin embargo, he creado una fuente de ingresos que me permite llegar a hacer eso y es lo que te recomiendo a ti, que es el último paso, no te lo voy a adelantar, pero es crear fuentes de ingresos en donde no tengas que estar trabajando y que sea mucho mayor a tus gastos mensuales. Entonces, ¿qué pasa si tú ganas 10 mil dólares en un mes o 20 mil dólares en un mes y te gastas mil al mes? O dos mil o tres mil pues salir a comer. ¿Existen las deudas a bienestar? No entiendo tu pregunta, déjame tu comentario, explícame un poco más. Eduardo, saludos. Entonces, el primer problema para salir de las deudas es aceptar que tienes una deuda. No es el fin del mundo, pero tienes que aceptarlo porque si no, no lo puedes solucionar. Todo lo que tú no ves, no lo puedes solucionar, tienes que verlo. Me describiste en todos los ejemplos, dice Daniel, pues ya tienes la solución, el club de la mente es eso, dar certeza, dar luz, dar inspiración a todos ustedes. Ya tienes tu solución, sin embargo, sigue para poder escuchar los otros nueve pasos. El primero es aceptar que tienes una deuda. El segundo paso es tener aguante mental y motivación sin límites. Si quieres salir de tu deuda, muchas personas lloran, se deprimen, se quedan dormidos todo el día, no hacen nada cuando tienen deudas. Sencillamente dicen, no, tengo deudas, ya no voy a poder hacer nada, se duermen todo el día, se deprimen, miren televisión, salen a comer, van al cine y están empeorando la situación, cuando la realidad lo que deberían hacer es tener aguante mental y motivación, es decir, encontrar por qué quieren salir de las deudas. Hay personas que quieren salir de las deudas por sus hijos. ¿Qué dice Alex? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que están endeudadas pero no hacen caso? Lo que tienes que hacer, chico, es, ¿quién es? ¿Quién es por ahí? Alex, hacer que encuentre la razón por la cual él debería de salir de las deudas. Si tú le dices a una persona, hey, tú deberías de gastar menos, tú deberías de salir menos, tú lo estás señalando todo el tiempo, una persona que se siente señalada no va a hacer nada, necesita sentir él mismo, ella misma una motivación interna. Entonces, lo que debes hacer es hacerle encontrar su razón por la cual él sí quiere salir de las deudas, hacerle preguntas no juzgándolo, no señalándolo, sino que él o ella misma encuentre la solución a su problema y más bien que él mismo se dé cuenta, haga conciencia como dicen por ahí de que tiene un problema. Problemas de dinero no se solucionan con más dinero sino con educación financiera, existen las deudas a un bienestar propio a futuro, no te entiendo Harrison, déjame tu comentario y explícame un poquito más. Solucionamos con el mejor amigo el trabajo, eso es una gran, no paramos net, dice, esa es una gran solución. Gabriel, me encantaría un tema saber cómo y cuánto invertir, te voy a hablar de eso después, también es bueno tener una deuda que genere un activo, por supuesto que sí, muchos han hablado de las deudas malas y deudas buenas, aquí obviamente estamos hablando de las deudas malas, si tú tienes deudas malas tienes que hacer esto, si tú tienes deudas buenas sigue con eso, aunque en muchas ocasiones me he tomado, me he topado con personas que me dicen, hey, lo que pasa es que yo no hago deudas malas, nada más deudas buenas, como que si fuera un conocimiento académico y le digo, ok, si solo haces deudas buenas muéstrame dónde están los millones, si solo tienes deudas buenas muéstrame dónde están los millones porque supongo que eres un inversionista muy fuerte o tienes varias propiedades en bienes raíces, tienes más de 400, 500 millones de dólares en bienes raíces o por qué dices que solo tienes deudas buenas, no, no, se trata de encontrar una manera correcta para usar tu dinero, y crecerlo cada vez más, ¿qué dice Claudio? Donald Trump tuvo una deuda de 3,500 millones y en 5 años pagó toda la deuda, Wilson, claro que sí, deudas buenas y malas, sí, aquí la pregunta es ¿cuántos de nosotros tenemos deudas de 3,500 millones de dólares? si no lo tenemos, tenemos que entender esto antes de llegar a 3,500 millones de dólares, si no entiendes lo básico, nunca vas a llegar a 3,500 millones de dólares, saludos, gracias por sus comentarios, después el tercer paso, chicos, este es importantísimo, detener la parálisis y encender los motores, si tienes deudas y no lo aceptas y no encuentras la motivación para salir de ellas y más bien te deprimes, te pones a ver televisión, a comer chocolates, etcétera, o a platicar con personas negativas y solo estás todo el día en tu casa, no vas a encontrar solución, no vas a encontrar salida al problema de las deudas, necesitas detener la parálisis y encender los motores de manera física y de manera mental, ponerte a hacer algo, ¿sí? por aquí, de hecho, en el libro dicen dos cosas muy cómicas, si quieres eliminar la parálisis y empezar a sentirte más activo, más feliz, haz dos cosas, cero bebidas alcohólicas y cero masturbación, mira qué comentario tan chistoso para muchos, pero científicamente esto es correcto, cero bebidas alcohólicas y cero masturbación y vas a empezar a sentirte de maravilla en 30 días, ¿por qué? porque estas son las cosas que te hacen sentirte muy deprimido, la comida chatarra, las bebidas alcohólicas, ver televisión, hacer este tipo de cosas te hunden emocionalmente y muchos dirán, no, 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 yo me disfruto ver el programa no sé cuál, sí, pero mira tu vida, mira tu vida chicos y chicas, de verdad es una persona que inspira, es una persona que cuando la ven o lo ven caminar dicen, wow, de verdad que esa persona habla de una manera, de verdad que esa persona vive de una manera, de verdad que esa persona inspira de una manera, da una energía tan increíble o no dicen eso de ti, si quieres saber cómo estás viviendo tu vida, no analices lo que has aprendido o lo que has hecho, analiza lo que otras personas están diciendo de ti, y analiza cómo te sientes con respecto a tu vida, cuando te vas a dormir en la noche, si sientes que hay algo que puedes mejorar, entonces no estás viviendo extraordinario todavía, que dice por aquí, hola, saludos, una pregunta, si un familiar se mete en deudas muy grandes, consideras correcto que la familia apoya a la persona o deberías dejar o deberías dejar que sea responsable de sus deudas, esto es una decisión personal, Alfredo, de manera personal ¿qué haría yo? Si tengo el deseo de apoyar a alguien familiar, lo haría, si no tengo el deseo de apoyar a alguien familiar, no lo haría sencillamente, porque así es, si la persona pide un consejo y está buscando apoyo, le das un consejo y lo apoyas, si la persona quiere trabajar contigo y tú lo puedes apoyar dándole dinero, pagándole, trabaje como empleado, que se asocie contigo en algo, lo apoyas, si le quieres dar el dinero, se lo puedes dar, eso depende de ti, lo que no haría yo es molestarme para, no me voy a quedar sin nada para apoyar a otra persona, ¿me entiendes? No te vas a quedar sin nada para apoyar a otra persona, sería bueno que hicieras un episodio de preguntas y respuestas, dice Juan, por supuesto, vamos a planear algo como eso, vamos por el tercer paso, son nueve, sí, voy a ir avanzando mucho más rápido, gracias Sebastián, paso número cuatro, desarrollar tu fuerza de voluntad, haz las cosas más difíciles que serías capaz, las que más te cuestan, las que más odias y hazlas todos los días, este es mi paso favorito para salir de las deudas, desarrollar fuerza de voluntad, ¿qué tienes que hacer? esas cosas que son muy difíciles, las que crees que no puedes, las que te cuestan, las que odias, tienes que empezar a hacer esas cosas, chicos, de verdad, quieres salir de las deudas, tienes que tener un músculo mental, músculo mental, y ¿sabes cómo haces un músculo mental, chicos? Lo haces todos los días haciendo las cosas que odias, literal, otros te han dicho es que yo quiero salir de las deudas pero que sea facilito, nada más así trabajando poquito, no es así, chicos, te metiste en deudas precisamente teniendo placeres por encima, por encima de lo que deberías o por encima de lo que podías permitirte, ahora vas a salir de ellas sufriendo por encima de lo que deberías sufrir, debes aprender a desarrollar el músculo mental, el músculo mental, la capacidad de resistir los problemas, así que el entrenamiento para desarrollar la fuerza de voluntad es hacer las cosas que odias, para mí, si a mí me preguntas el secreto del éxito es hacer las cosas que odias, todos los días hacer las cosas que odias, hay quien dirá hacer las cosas que amas, sigue tu propósito, sigue tu pasión, así que facilito, pero cuando sales a la calle y sigues tu propósito y todos te patean en la cara, te das cuenta que no es así la cosa, tú ves una película donde nada más le dan un premio a alguien y se pone todo en cámara lenta y sale caminando y aplaudiendo así, no es así chicos, y tú lo sabes, que no te engañen, tú ves una película donde va un tipo con traje y de pronto facilito habla con alguien y le dice ahora aquí está tu millón de dólares y ya no tiene problemas financieros nunca más, tú sabes que la vida no es así chicos, te lo han vendido así pero tú bien lo sabes dentro de ti todos los días vives una vida que no es así, entonces por qué pensar que es así, cuál es la solución, desarrollar tu fuerza de voluntad, desarrollar tu capacidad para aguantar los problemas, la motivación entonces es el resultado de la acción, no al revés, no es la causa, primero tú te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves y después viene la motivación, hola Eruviel, saludos para ti, qué bueno que estás por aquí, primero te mueves y después viene la motivación, no primero viene la motivación y después te mueves, gracias Javier por compartir, Rodri, bienvenido a la transmisión, José, bienvenido a la transmisión, gracias por compartir, chicos, un abrazo para todos ustedes, de verdad me alegra tanto cuando veo personas que ya han interactuado conmigo, que han conversado conmigo, quiero ir a España, quiero ir a Colombia, quiero ir a Perú, quiero ir a Barcelona, me dijeron por ahí y verte y conocerte y saber que eres mejor gracias al club de la mente, que eres una persona que conoce cómo es el mundo real y que trabaja y que no tiene imágenes mentales de que, ay sí, puedo lograrlo todo y vamos adelante, no, 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 sé que hay que hacer las cosas, así que me paro enfrente de la vida y les digo, entonces, ¿cómo vamos señores? Entonces, ¿cómo vamos chicos? Me paro enfrente del mundo y digo, aquí estoy, ¿qué necesitan de mí? Quiero el éxito y lo voy a lograr. Bueno, sigamos avanzando, ¿qué dice Martín? Excelente tema y audiencia el día de hoy, un abrazo para todos ustedes. Paso número 5, por ahí, si no me sigo atrasando, el paso número 5, gracias, veo que se siguen conectando más y siguen compartiendo, un abrazo para todos. Paso número 5, haz tu métrico de deudas y decide cómo lo vas a pagar. Salud, desde Costa Rica, un lugar que amo de verdad, uno de mis lugares favoritos del mundo, Costa Rica, saludos Eduardo, saludos Brian, desde Perú, haz una métrica de deudas y decide cómo lo vas a pagar. ¿Tienes una deuda? Ok, tienes que saber cuánto debes, realmente, no lo escondas, no tengas miedo, no tengas pena, tienes que saber cuánto debes y hacer un plan de cómo lo vas a pagar. Fundamental esto. Siguiente elemento, paso número 6, haz tu plan de gastos. Todos los días tú tienes que decidir si eliges confort o coraje. confort o coraje. Déjame aquí ese hashtag, confort o coraje, así literalmente. Cada día tienes que elegir si eliges, estoy redondando ahí, cada día tienes que elegir si prefieres descansar o si prefieres trabajar, si prefieres sentirte cómodo o si prefieres sentirte incómodo para lograr tus sueños, para salir de tus deudas. Gracias, Herubiel, por compartir. Entonces, ese sexto elemento es hacer un plan de gastos. ¿Qué me dice Leopoldo? ¿Cómo llevar las cuentas de tus gastos? Perfecto, con un Excel sencillamente así, con un Excel sencillamente así. Personalmente, te lo puedo decir cómo manejo las cuentas de mis gastos. Sencillamente, tengo súper pocos, todo el tiempo, todo el tiempo tengo súper pocos, los mínimos posibles, porque todos ustedes saben que cada centavo que yo tengo lo utilizo en crecer mi negocio. Algunos dirán, está bien, está mal, pero como les dije en algunos momentos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo 100 dólares y los invierto 90 en mi negocio y vivo con 10? Por ponerte un ejemplo, esos números más grandes. Pongamos que gano 3 mil dólares, vivo con 300 e invierto 2 mil 700. El otro mes voy a ganar 5 mil, vivo con 500 e invierto 4 mil 500. El otro mes voy a ganar 7 mil, vivo con 700 e invierto 6 mil 300 y entonces va creciendo el fondo. ¿Te das cuenta? Te va creciendo el fondo de tu dinero porque estás incrementando tu patrimonio, tu fortuna realmente. Pero, ¿qué pasa si te gastas todo tu dinero y no inviertes en tu negocio? Entonces, vas a ganar 500 y gastas 500, ganas 500 y gastas 500, sigues siempre en el mismo nivel. ¿Qué pasa si tú inviertes tu dinero en tu negocio? Al principio, muchos dirán, no, no, ese no está viviendo su estilo de vida. Hay que disfrutar el dinero. No, 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 no. Disfrutas el dinero pero siempre estás en la misma, siempre estás sufriendo. ¿Qué pasa si yo, como dice Rodri, vivo con el 10% de mi ingreso, todo el tiempo estoy creciendo y cada vez mi fondo es más grande porque mi empresa crece? Si antes tenía una empresa de mil dólares al mes y ahora tengo una empresa de diez mil dólares al mes, ¿qué dice Melgarejo? Tienes que trabajar en algo que te apasiona y vas a lograr el éxito. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que trabajar en algo que te apasiona, más, sin embargo, trabajar en algo que te apasiona tiene mil cosas que uno odia, odia, ¿no? Ejemplo de eso, a muchos no les gusta levantarse temprano, pero si quieres ser corredor de maratones tienes que levantarte temprano para entrenar y hay que hacerlo, punto. Aunque ame correr, pero odio levantarme temprano y de todos modos hay que hacerlo. Así sales de tus deudas, haciendo todas esas cosas que no te gustan y que son necesarias para hacer las cosas que sí te gustan. Paso número siete, ya vamos avanzando y terminando, haz un plan para eliminar las deudas, la mayoría quiere vivir los placeres del día a día y pasa frustrado día a día por no aprender a usar su dinero en el largo plazo. Ese es el secreto. Paso número siete es use su dinero en el largo plazo, largo plazo, déjame tu hashtag, largo plazo, así debemos pensar. Como ya te dije, así es, lo que dice Claudio es perfecto. Tengo un amigo que gana veinte mil dólares al mes y de todas formas tiene deudas. Entonces, no se trata de cuánto ganas sino de cómo lo administras, de para qué lo estás usando y también de cuánto ganas, chicos, porque ese es el último paso. Vamos al paso ocho. El paso ocho es precisamente ese, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para incrementar tu ingreso porque por ahí si tú ganas quinientos dólares al mes y tienes una deuda de cien mil dólares, nunca vas a pagar tu deuda si no ganas más dinero. Entonces, no es sólo ahorrar, 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 vivir en la pobreza. ¿Qué dice Melgarejo? Mi hobby es leer. ¿Crees que es mi primer paso para ser un motivador profesional? Claro, necesitas leer, pero si quieres ser un motivador profesional necesitas hablar. Ve a los colegios y di voy a hacer conferencias gratis. Ve a las asociaciones y di voy a hacer conferencias gratis. Ve a los gracias Juan, máquina de ventas. Esa es la manera de ganar dinero, vender, vender, vender. Escribe un libro y regálalo. Empieza a trabajar en la profesión que ya quieres hacer. Ese es el paso ocho, trabajar para incrementar tu ingreso. Mira qué interesante lo que te estoy diciendo. Si tú ganas quinientos dólares al mes y quieres pagar cien mil dólares que tienes en deuda, es imposible pagarlo con esos quinientos dólares al mes. Aunque ganar, gastaras cero dólares y pagaras los quinientos, ¿cuánto te tomaría? Quiero que me ayuden a hacer cuentas aquí, pero básicamente en un mes pago, en dos meses pago mil dólares, me tardaría cincuenta meses. Creo, ¿no? Cincuenta meses o doscientos meses, no estoy seguro. Doscientos meses en pagarlo, que eso son veinte años. es realmente entonces imposible decir que solo ahorrando voy a ganar más dinero. Solo ahorrando no se puede pagar deudas. Tienes que ganar más dinero. Ganar más dinero. Y repítelo ahorita. Déjamelo como hashtag. Ganar más dinero. Necesitas ganar más dinero si quieres pagar tus deudas. No solo es administrarlo, también hay que ganarlo. Por ahí he escuchado una frase muy popular, de hecho es de Robert Kiyosaki y aquí te voy a decir si es cierta y no es cierto. ¿Qué es lo que dice Robert Kiyosaki? Dijo los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, se resuelven con educación financiera. Estoy de acuerdo en que hay que tener educación financiera. En lo que no estoy de acuerdo es que los problemas de dinero no se resuelven con más dinero. Claro que se resuelven con más dinero. Si yo tengo una deuda de cien mil dólares y hago un negocio que me dé veinte mil dólares al mes en cinco meses pago la deuda. Si tengo una deuda de cien mil dólares y hago un negocio que me dé cincuenta mil dólares al mes en dos meses pago la deuda. El problema y es en lo que estoy de acuerdo con Robert Kiyosaki es que él dice pero lo que pasa es que esta persona va a ganar cincuenta mil y va a seguir gastando un montón porque está acostumbrado así que los dos van en paralelo necesitamos educarnos financieramente aprender a administrar el dinero sí pero segundo necesitamos ganar más dinero porque si no ganamos más dinero no vamos a ni poder pagar las deudas ni alcanzar libertad financiera ni tener un gran estilo de vida. Eso es lo que yo enseño si vas a mi sitio gabrielblanco.net o vas a mi sitio millonariosen internet.com si alguien lo puede dejar por aquí de nuestros seguidores más fieles se los agradecería mucho gabrielblanco.net millonariosen internet.com o imperiodinfoproductos.com puedes aprender cómo generar ingresos adicionales que eso es fundamental y de hecho ese es el paso número nueve construir ingresos pasivos usando negocios en internet nosotros enseñamos cómo hacer negocios en internet construye ingresos pasivos en negocios en internet ¿por qué? porque los ingresos pasivos son eso que te decía mientras yo estoy aquí grabando estoy haciendo ventas de mis negocios mientras yo hoy estuve ¿qué fue lo que hice hoy? no me acuerdo bueno salí a correr salí a correr 10 kilómetros en la mañana estaba vendiendo y después estuve en la tarde almorzando y estaba vendiendo y haciendo negocios esos son los ingresos pasivos chicos esos son los ingresos pasivos y es lo que necesitas hacer si quieres conocer un poco más de eso gabrielblanco.net millonariosen internet.com imperiodinfoproductos.com para aprender a vender en internet a generar ingresos pasivos y esos son los nueve pasos para eliminar tus deudas no te los voy a repetir pero básicamente te los voy a repetir rápidamente aceptar el problema que tienes una deuda aprender a tener mayor aguante mental y motivación detener la parálisis y encender los motores de la acción desarrollar tu fuerza de voluntad hacer una métrica de tus deudas hacer un plan de gastos hacer tu plan para eliminar las deudas trabajar para ganar más dinero y construir un ingreso pasivo mediante los negocios en internet así puedes destruir las deudas así puedes eliminar las deudas educarte para poder construir algo más y lograr grandes resultados Leopoldo no puedo creer que no sepas que es pagarse primero uno mismo lee el libro el hombre más rico de babilonia de hecho ya lo leímos en el club de la mente puedes ir a verlo en youtube el hombre más rico de babilonia se llama ese libro búscalo en en mi canal de youtube ya lo leímos comparte este video Claudio gracias compártelo dice Macedo en the rich club de hecho en mi canal de youtube tengo un video que enseño como crear 5 cuentas para administrar tu dinero Macedo Jair si puedes compartirlo aquí te lo agradecería para que todos pudiéramos verlo que libro enseña todos esos pasos dice Edwin no pues este libro que se llama destructor de deudas que es el que estamos leyendo el día de hoy destruir las deudas si hay un video que yo tengo que se llama como hacer 5 cuentas como administrar tu dinero para hacer correctamente el uso de este se llama en the rich club en mi canal de youtube puedes ir a mi canal de youtube y buscar Gabriel Blanco y buscar ahí como administrar tu dinero y vas a aprender 5 cuentas para poder administrar tu dinero correctamente pues bueno terminando una frase de Thomas Edison que me encantó y es la oportunidad es perdida por mucha gente porque está vestida de overol y se mira como trabajo no les gusta hacer las cosas feas arremangarse la camisa y ponerse a trabajar y por eso sufren de deudas todo el tiempo prefieren pasar la tarjeta y vivir los placeres inmediatos eso es lo que tienes que evitar y para eso estamos para enseñarte mucho más que es el club de la mente el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos voy a leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón por la cual hago el club de la mente aún más importante para mí es porque quiero inspirarte quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados fascinantes en su vida a ser la comunidad más grande de super logradores a transformar el mundo a que en mil episodios tengamos un millón de personas en vivo viéndonos conectados nos vemos en un próximo episodio chicos chicas familia del club de la mente realmente muy feliz que cada día crezcamos más muy feliz que compartamos que lleguemos a más personas que estén atentos sin importar lo que pase sin importar la hora que demostremos cómo cuando alguien tiene disciplina por las cosas cuando alguien se determina a lograr los resultados los hace realidad un abrazo para todos ustedes que estén muy bien estamos en contacto esto fue un episodio más del club de la mente mi nombre es Gabriel Blanco un episodio más